Cuba Información Y nos vamos adelante con el programa, en este caso hablando dos actores norteamericanos Danny Glover y Peter Coyote, quien han realizado un vídeo sobre los cinco, así que vamos a comentar Bueno, pues dentro de esta gran campaña internacional por la libertad de estas cinco personas cubanas que están presas en Estados Unidos desde hace muchos años, desde el año 1998 en la vanguardia de esta campaña en Estados Unidos, que realmente es donde tiene mayor importancia está el actor Danny Glover, como ya digo, yo diría uno de los líderes de esta campaña internacional de solidaridad con Cuba y de solidaridad con los cinco Bueno, pues Danny Glover y Peter Coyote, dos artistas renombrados, dos actores bien famosos en el mundo en Hollywood también, han hecho un vídeo para esta campaña en la que explican más o menos se centran en este caso, es el octavo vídeo de la campaña Danny Glover ya ha hecho varios anteriormente se centran en el asunto de la falta de pruebas y de la inocencia de los cinco en un asunto controvertido, digamos uno de los arietes de la de la acusación contra los cinco y es que eran supuestamente un asunto de amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos en este vídeo representan Danny Glover al abogado de Gerardo Hernández el héroe cubano, uno de los cinco y el que tiene las condenas más altas el abogado representado por Danny Glover le pregunta a Peter Coyote que representa a James Clapper James Clapper es un alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos ha sido, por ejemplo director de inteligencia nacional en Estados Unidos ha sido primer director de inteligencia de defensa dentro de la oficina del director de inteligencia nacional y a la vez a la vez compartía ese cargo con el cargo de subsecretario de defensa para inteligencia bueno, pues esta persona James Clapper interpretado por Peter Coyote en el juicio contra los cinco respondía a las preguntas del abogado de Gerardo y decía a todas las preguntas que no por ejemplo los cinco representaban un tema de amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos no, eso es imposible los cinco tuvieron posibilidad de acceder a algún tipo de información que amenazara la seguridad nacional de Estados Unidos no, eso es imposible hay que decir que James Clapper fue una de las personas que citó la defensa de los cinco desgraciadamente no tuvo ninguna incidencia en un veredicto que ya estaba que se suponía un veredicto ya predictado anteriormente y bueno pues invitamos a todo el mundo a que lo vea en Cuba Información en fride5.org en todas las páginas de Solidaridad con los cinco tenemos que insistir y no dejar en nuestra lucha de tratar de difundir todo lo posible y con el mayor énfasis en la injusticia de este caso y que llegue a los más recónditos sectores de la sociedad de tanto europea fundamentalmente y de Estados Unidos principalmente que es donde se libra la batalla para que se haga justicia y se ponga en libertad a estos cinco compañeros hay que hay que decir que hay un bueno todo lo que se puede hacer desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la solidaridad de denuncia hay que hacerlo para que la sociedad norteamericana fundamentalmente sepa de este caso o sea el gobierno de los Estados Unidos y los medios de prensa a su servicio han puesto un velo o sea una tupida un tupido velo un muro de silencio en este escandaloso caso un juicio que duró más de siete meses y donde se entrevistó o participó este general James Clapper como decía es un teniente general bueno en el caso de las fuerzas armadas revolucionarias de Cuba sería general de cuerpo de ejército por ejemplo pues dijo que no o sea es el actual director de inteligencia nacional de los Estados Unidos o sea es una persona que ha ocupado puestos claves dentro de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos es decir que no es un funcionario menor y sin embargo él y otros generales y admirantes que participaron en ese largo juicio proceso amañado y demás dijeron que no no representa ni Cuba ni estos cinco valerosos patriotas cubanos héroes de la República de Cuba y del pueblo ninguna amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos es increíble que no se le probó nada el gobierno no ha podido probar absolutamente nada y está el testimonio de esta persona y aún así llama la atención las penas tan crueles que han sido condenados particularmente el caso de Gerardo Hernández Nordelo con dos cadenas perpetuas más 15 años es el caso más grave más doloroso ya dentro de la gravedad y el dolor que encierra la justicia en este caso pues bien es loable lo que está haciendo estos actores es la campaña estadounidense de actores y artistas unidos por la libertad de los cinco que reclamó en carta al presidente Barack Obama que se permita o sea la libertad de los cinco y particularmente el regreso de René González a Cuba René es el primero que ha cumplido ya su su condena injusta la ha cumplido sin embargo la jueza del circuito sur de la Florida John Leonard pues le denegó el permiso de regresar a Cuba y dio la orden de que permanezca en territorio estadounidense tres años más de libertad supervisada agregando más dolor más angustia más sufrimiento a la familia y por extensión al pueblo revolucionario de Cuba pues bueno también aquí la carta de estos actores una carta que ha firmado por ejemplo entre otros Edward Asner Jackson Brown Peter Coyote Héctor Elizondo Mike Farrell Michael O'Keefe Susan Sarandon Pete Seeger por ejemplo han firmado esta carta también Oliver Peter Stone Michael Moore bueno se están haciendo cosas pero aún así todavía ha sido tan grande el silencio este muro de silencio que todavía la sociedad norteamericana no comprende no sabe de este caso como en Europa también y hablando de muro de silencio Lázaro no solamente muro de silencio sino muro de intoxicación porque el gobierno de Estados Unidos a través de varias agencias y a través sobre todo de radio y televisión Martí que es una que es un cuerpo mediático del gobierno de Estados Unidos propiedad del gobierno de Estados Unidos pagó a periodistas precisamente para escribir en contra de los cinco durante el juicio es decir para hacer presión sobre el jurado esto es uno de los argumentos ahora de la defensa de Gerardo Hernández de los cinco el que tiene las mayores penas que ha solicitado que se reabra el caso de Gerardo precisamente en relación a este pago a periodistas pago a periodistas de grandes medios de Miami que indudablemente influyeron en el clima pagado con dinero federal que actuaron mucho antes de juicio durante y después de juicio pagado por dinero del gobierno pues la fiscalía de Estados Unidos está tratando de que no se admita esta petición es una petición a la jueza petición de información de digamos para que se sepa para que se dé toda la información acerca de estos pagos del gobierno de Estados Unidos a periodistas para influir en el juicio y es curioso que esta misma jueza John Lennart que ante la denuncia de la defensa ella misma planteó o reconoció durante el juicio que estos periodistas llegaron incluso a amedrentar y acosar al jurado y ahora dice que ahora este reclamo que no es más que una teoría conspirativa y una especulación generalizada es decir que ahora y también habla la fiscalía la fiscalía dice un escrito donde dice o advierte que podría recurrir a privilegios ejecutivos y a la ley de protección de la información clasificada SIPA por sus siglas en inglés para no acceder a la petición lo cual claro no accede a la petición es lo que está reclamando la defensa de Gerardo y esto equivale se deja entrever o admite la voluntad de seguir ocultando manipulando pruebas y aquí está y dice bueno y por qué Estados Unidos por qué el gobierno de Estados Unidos no permite que se den todas las sacar todas las pruebas para que puedan defenderse por qué no han permitido no han dado toda la información y todas las pruebas que tienen en el caso de Gerardo sobre todo para que puedan defenderse de tan injusta y cruel